Me parece bonito eso. Muchas gracias. Y bueno, sí, yo hoy les voy a estar hablando de unos resultados preliminares de este trabajo de investigación que empecé hace más o menos un año antes, justo antes de la pandemia, y se trata de incorporar nanostructuras en un material que es muy famoso, que son las perosquitas. Entonces, les voy a estar hablando de eso, pero antes de entrar como en detalle de, digamos, de la investigación como tal, quisiera dar una introducción que no va a ser tan breve, pero sí, la idea es como ponerlos un poquito al tanto de por qué es importante hacer investigación en este tipo de temas. Y empiezo mostrando, se ven mis slides, ¿cierto? Y el puntero. Sí. Ok. Entonces, empiezo con esta diapositiva donde muestro las diferentes fuentes de energía que se tienen. Tenemos el petróleo, el gas natural, el carbón, la energía nuclear, y hay una parte que está siendo muy de moda, que son las energías renovables. Pero, ¿cuál es la idea, digamos, de buscar nuevas fuentes de energía? Es que principalmente las fuentes que más usamos, pues tienen un límite. Estamos acabando con esas fuentes y ellos no van a ser una fuente que nos dure ilimitadamente. Entonces, tenemos que buscar otras formas de energía, de producir energía que tengan una duración mucha más larga. Pero también, uno de los problemas que tiene usar este tipo de fuentes de energía es que genera mucha contaminación. Entonces, una de las ideas de las energías renovables es que tengamos unas plataformas que sean un poco más amigables con el medio ambiente, que no generen tanta contaminación y dentro de ellas están los paneles solares. Entonces, en esta gráfica muestro o se muestra la cantidad de energía que se consume en Estados Unidos o que se ha consumido en Estados Unidos durante muchos años, desde el 1776. Y acá pueden ver que el consumo de energía ha aumentado bastante en los últimos años. Y eso tiene que ver con el estilo de vida también que llevamos, ¿cierto? Ahora usamos más los smartphones, usamos muchísimo más la electricidad o, pues, ciertas energías que lo que se usaba hace muchos, muchos años. Y en esta proyección, acá también en esta gráfica, se hace una proyección al 2040 y en esa proyección se espera que el uso de energías renovables sea muchísimo más alto. Claramente no va a ser igual de alto, pues, a lo que es hoy el día, el petróleo, el gas natural o el carbón, pero, pues, sí, la idea es que en algún momento se pueda lograr dejar de usar esas fuentes que son, de cierta forma, contaminantes. Y aunque esta gráfica es de Estados Unidos, pues, aquí también les muestro datos para comparar con el consumo en Colombia. Entonces, en internet, aquí encontré esta tabla. Y si comparamos el consumo de energía de electricidad en Colombia con Estados Unidos, claramente Estados Unidos consume muchísimo más energía, como 10 veces más energía que lo que se consume en Colombia per cápita. Y, pero eso no significa que, digamos, también no haya un interés en Colombia y en general es en todo el mundo de buscar otros tipos de energía y de, digamos, enfocarse un poquito más a las energías renovables. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad en este momento? Pues, la contaminación. Tenemos unos índices de contaminación supremamente altos y esos índices de contaminación han llevado también a un calentamiento global. Entonces, hemos tenido 9 de los 10 veranos más calientes que sean, que, y esos, esos veranos más calientes han ocurrido desde el 2005. O sea, desde el 2005 hemos tenido 9, 10 veranos supremamente calientes y eso nos dice que tenemos un problema que tenemos que solucionar y ojalá lo podamos solucionar pronto. Y esa es una de las, de los objetivos de usar energías renovables. Entonces, principalmente es disminuir la contaminación y tratar de limitar el calentamiento global a 1.5 grados. En este reporte de la General Electric para Latinoamérica hablan de cuatro materiales que son supremamente innovadores en términos de energías renovables. Un material se llama resinas compuestas de fibra de carbono que se usan en turbinas que generan, en turbinas eólicas que generan electricidad. Y ese material es innovador y es importante porque es mucho más liviano. Entonces, permite que ese movimiento de las turbinas sea mucho más rápido y genere mayor electricidad. Otro material que ellos consideran innovador es las baterías de hidróxido de litio, que son las baterías que usamos en nuestros celulares y en los computadores también, digamos en ciertos equipos inteligentes. Y también es, otra vez, uno de los materiales innovadores en términos de energías renovables. Y otro material son los catalizadores nanostructurados. Estos catalizadores nanostructurados nos sirven para convertir dióxido de carbono en etalón y etilén. Y uno de estos cuatro materiales innovadores son las perosquitas, que es precisamente el material del que les voy a estar hablando hoy. Entonces, una de las razones o una de las razones por las cuales ellos consideran que este material es innovador es que se ha aumentado la eficiencia de las celdas solares, compuestas por estas perosquitas, ha aumentado desde un 3% desde el 2009 a más del 25% en el 2020. Y aquí muestro una gráfica típica que la gente cuando habla de celdas solares siempre demuestra, que es eficiencia en función del tiempo. Y en esta gráfica negra están los perosquitas. Entonces, ustedes ahí en esa gráfica pueden ver que en realidad la eficiencia de estas celdas solares hechas a base de perosquita ha aumentado bastante en muy poco tiempo. Si comparamos esa gráfica, por ejemplo, con el silicón, que es un material, el material típico para hacer celdas solares, nos damos cuenta que, aunque la eficiencia no es igual de alta a la del silicón, pues al silicón le llevó muchísimo tiempo poder, bueno, digamos a los investigadores trabajando en este material, les llevó mucho tiempo poder llegar a una eficiencia tan alta. Mientras que en el caso de las perosquitas no se ha necesitado tanto tiempo. Entonces, esa es una de las razones por las que consideran que este material es innovador. Y eso no es solo comparado con el silicón, pero acá también se compara con otros materiales. Y de nuevo, el crecimiento en términos de eficiencia ha sido bastante alto en los últimos años. Bueno, pero ¿cómo funciona una celda solar? Acá tengo un diagrama de un panel solar. Entonces, lo que tenemos es, encima hay un material reflectivo. Estas líneas de acá son, es un material conductor, que es el que nos sirve para hacer los contactos y, digamos, transportar la electricidad. Debajo de esta primera capa tenemos un material que es llamado tipo N. Los materiales tipo N es un material que ha sido dopado de tal forma que tiene mucho más portadores de carga negativa. Debajo de él tenemos el material opuesto, que es un material tipo P, que ha sido dopado de tal forma que tiene más portadores de carga positiva. Y en la parte más inferior, que sería, pues, como esta línea negra que tenemos acá, está una capa de un material conductor. Y esa capa sí puede cubrir toda la celda solar, a diferencia de la capa superior, pues, porque en la parte de abajo no nos interesa que, digamos, la parte de abajo puede estar totalmente cubierta porque no es donde llega el sol. Ahora, si miramos, y otra vez, esta es la estructura básica de un panel solar. Si miramos aquí, dentro del material, entonces, lo que tenemos es, como dije antes, un material que va a tener más portadores de carga negativo en un lado y otro que va a tener más portadores de carga positiva. A este tipo de junturas, de uniones, se les llama un PN, unión, o NP. PN es simplemente porque uno empieza a leer de abajo hacia arriba, que es como uno va creciendo el material. En lo que queda de la charla, para evitar ciertas confusiones, voy a estar hablando o mencionando las uniones NP, pero otra vez es exactamente lo mismo que tener una juntura PN. Entonces, ¿qué pasa en esta juntura? Bueno, como tenemos más portadores de carga negativo en un lado y de positivo en el otro, lo que pasa es que va a haber una difusión de portadores de carga. Esa difusión de portadores de carga va a crear una región en la mitad donde vamos a tener un campo eléctrico. Y esa generación de campo eléctrico o esa región que a veces se llama región de acotamiento o simplemente barrera interna de potencial, va a permitir separar las cargas mucho más fácil. Y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué pasa cuando llega, cuando la luz irradia este material? Bueno, los fotones de los que está compuesto la luz le van a dar suficiente energía al átomo. Este átomo va a transferir esa energía a los electrones. Esos electrones se van a poder mover dentro del material y al moverse dentro del material, pues van a generar una corriente. ¿Qué pasa en términos de energías? Entonces, déjenme hacer un paréntesis aquí y recordarles la estructura o la teoría en que consiste la teoría de bandas o recordarles en que consiste la teoría de bandas. El caso más simple que podemos explicar es simplemente pensar en dos bandas diferentes, una que llamamos banda de valencia y la otra banda de conducción. La banda de valencia es esa banda donde si pensamos en los electrones, en los niveles de energía que puede ocupar un electrón, esos niveles de energía van a estar llenando esta banda de valencia. Entonces, el nivel de energía más alto que puede tener un electrón en un átomo o en un material va a ser este tope o este borde de la banda de valencia. La banda de conducción será una banda de energía donde si llega un electrón libre ahí, se va a poder mover a través del material y generar una corriente. Entonces, pensando en estas dos bandas, nosotros podríamos clasificar los materiales en tres tipos diferentes. Uno que son aislantes, donde este gap entre las dos bandas es demasiado grande que es difícil mover electrones desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. Y por ende no podemos pasar ninguna corriente a través del material. El caso totalmente puesto serían los conductores. En el caso de los conductores, estas dos bandas se sobrelapan y por eso es que es tan fácil conducir la corriente en estos materiales, porque los electrones de la banda de valencia están, digamos, dentro de la banda de conducción también, por decirlo de alguna manera. Y hay un material intermedio que llamamos semiconductores. En esos semiconductores el gap es relativamente pequeño, de tal forma que podemos con cierta energía externa excitar o mover los electrones desde la banda de valencia hacia la banda de conducción. ¿Cómo se vería un material tipo N o tipo P desde este punto de vista de bandas? Bueno, antes de eso tenemos que definir un nivel de energía de referencia. Ese nivel de energía de referencia se llama energía de Fermi. Y es ese nivel más alto de energía que puede tener el electrón, que fue el que les mencioné antes. O sea, este borde de la banda de valencia para un metal es el que vamos a llamar energía de Fermi. Entonces, ¿qué pasa en un material tipo N? En este nivel de Fermi, o sea, el dopaje es de tal forma que este nivel de Fermi va a estar mucho más cerca a la banda de conducción. Mientras que en el material tipo P, ese nivel de Fermi va a estar mucho más cerca a la banda de valencia. Entonces, tenemos nuestros materiales que están aislados, ¿cierto? Material tipo P, material tipo N, y luego los juntamos, los unimos. Y yo les dije que al juntarse, pues, se genera aquí en la unión un campo eléctrico. Pero, ¿por qué pasa eso? O, ¿a qué se refiere ese campo eléctrico? Bueno, cuando ellos se juntan, cuando los materiales se juntan, tiene que haber una condición de equilibrio. La condición de equilibrio es simplemente que las bandas se van a mover de tal forma que la energía de Fermi va a ser igual a través de todo el material. Esa es nuestra condición de equilibrio. Y es lo que se muestra aquí con esta línea punteada. Entonces, esta línea punteada que representa el nivel de Fermi es la misma referencia para los dos materiales. Pero para poder obtener eso, lo que pasó es que estas bandas se tuvieron que modificar. Y se generó esta barrera de acá, que es lo que llamamos la barrera de potencial. Y donde tenemos esa barrera es precisamente esa zona donde hay esa acumulación de portadores de carga en un lado comparado con el otro. ¿Y por qué les dije yo antes que esto permitía separar cargas fácilmente? Bueno, si pensamos que hay un electrón acá en este lado del material, el electrón va a querer irse a un estado de energía mucho más bajo. Entonces, estando acá, es muy fácil mover el electrón desde este lado del material hacia el otro lado porque va a estar en un estado de energía más bajo. Pero si tenemos un electrón aquí y él se quiere ir para el otro lado, va a encontrar esta barrera de potencial y va a decir como, ah, no, no quiero subirla, no quiero, me toma mucha energía saltarme esta barra de potencial, entonces me voy a querer quedar acá. Y en ese sentido es que podemos separar las cargas. Entonces podemos acumular, o los portadores de carga, podemos acumular carga, electrones, perdón, en un lado, y acumular huecos en el otro lado. Y así es también como funciona un diodo. Entonces, sí, que es un diodo, es prácticamente una juntura de estas tipo NP. Si nosotros conectamos una batería al diodo, entonces si la conectamos en la polaridad correcta, pues la corriente va a circular en un lado, y eso significa que si miramos una gráfica de corriente como función del voltaje, vamos a tener una corriente que es diferente de cero para el voltaje positivo. Pero si conectamos en la otra polaridad, en polaridad inversa, o voltaje negativo, digamos, la corriente va a ser muy, muy pequeña o casi nula. Hay que tener cuidado porque también podemos aplicar muchísimo voltaje de tal forma que ahora la conducción se está haciendo a través de la batería y eso es lo que se llama el breakdown en un diodo. Entonces, así es como funciona una juntura de tipo NP. Pero esa no es la única forma que tenemos para hacer celdas solares. También podemos verlo como, también hay otro tipo de materiales, y así es como funcionan las perosquitas, que son buenos absorvedores de luz, ¿qué significa eso? Bueno, si no tenemos una juntura NP, sino simplemente un material que absorbe luz, lo que pasa es que, bueno, seguimos teniendo nuestras dos bandas, siendo, ¿cierto?, la banda de valencia y la banda de conducción. Tenemos los fotones que vienen de la luz, estos fotones van a interactuar con los electrones en la banda de valencia y le van a dar suficiente energía que los van a excitar al siguiente nivel, a la banda de conducción. Si la energía de esos fotones es suficiente para romper o para superar esta energía del gap, ¿cierto?, este gap o distancia entre las dos bandas. Entonces, si absorbe luz, se va a generar este par hueco-electrón, y si tenemos otros materiales que nos permitan coger este electrón y movilizarlo, o coger este hueco y llevarlo, podemos conducir o generar una corriente. Y así es como funcionan las celdas solares y los perosquitas en particular. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el sol emite en radiación que es visible, un poco de ultravioleta e infrarred. En términos de energía, esas longitudes de onda son menores de 4.4 electronvoltios. Entonces, si queremos usar un material que pueda usar la luz, o pues, si la luz que viene del sol, para, o absorber la luz que viene del sol para generar alguna corriente, ese gap que tiene el material tiene que ser mucho menor a 4.4 para que sea eficiente. Hay un efecto que se llama luminescencia, que también puede ocurrir en estos materiales, que, aunque es muy útil para ciertas aplicaciones, en términos de celdas solares no es muy conveniente. ¿En qué consiste la luminescencia? Bueno, hemos ya generado este electrón hueco debido a la radiación solar, ¿cierto? Y como les dije, si no los movemos, si no usamos esa pareja de alguna forma eficiente, lo que pasa es que el electrón va a querer irse a un estado de menor energía. Entonces, se puede recombinar con el hueco. Entonces, al moverse el electrón desde la banda de conducción a la banda de valencia, se recombina con el hueco y en ese proceso emite luz. Por eso es que se llama un proceso de luminescencia. A nosotros eso no nos conviene porque, bueno, a nosotros no, para hacer celdas solares, ese efecto o ese proceso no es conveniente porque no estamos usando eficientemente estas cargas. Entonces, eso va a hacer que la eficiencia de nuestra celdas solares se reduzca. Entonces, tenemos que buscar maneras para evitar esa recombinación de un electrón hueco. Ahora, ¿cómo sería la curva de corriente-voltaje para una celda solar? Muy similar a la que les mostré del diodo, ¿cierto? Entonces, cuando tengo voltaje positivo, tengo una corriente que es diferente de cero y en el voltaje negativo, pues, la corriente idealmente, pues, tiene que ser muy baja. Eso en el caso en que no estoy alumbrando el material con luz. Si alumbro el material con luz, lo ideal para que sirva como una celda solar es que esta curva se modifique, se desplace. ¿Por qué es importante este desplazamiento? Bueno, empecemos por este puntico de aquí, que es la corriente cuando el voltaje vale cero. Entonces, si esa curva se modifica de tal forma que aumenta la corriente cuando el voltaje es cero, significa que estamos generando una corriente sin necesidad de una batería externa, ¿cierto? Solamente alumbrando el material con nuestra fuente de luz, estamos generando una electricidad. Y ese es el principio o la idea de usar celdas solares. Obviamente, si usamos una batería, pues, vamos a tener mucha más corriente. Pero, digamos, el punto crucial es este cambio en la corriente cuando no tenemos voltaje y es irradiada con una fuente de luz. A esta corriente se le llama fotocorriente porque es precisamente esa corriente que se genera después de interactuar con un fotón. Otro valor que es importante o característico en estas celdas solares es este valor de voltaje en circuito abierto. ¿Qué significa voltaje en circuito abierto? Un voltaje en el cual la corriente es cero. Entonces, si la corriente es cero, tengo un valor específico para el voltaje y lo que se espera en una buena celda solar es que ese valor de voltaje en circuito abierto sea mayor que el voltaje de circuito abierto cuando no he iluminado la celda solar. ¿Ok? Entonces, esa fue mi breve introducción acerca de celdas solares. Déjenme ahora moverme un poquito y hablarles del material que nosotros estamos interesados. Como les dije anteriormente, el material que nosotros estamos trabajando se llama una perosquita y la ecuación general de la perosquita es del tipo A, B, X, 3. A y B son cationes y X es un anión. Tenemos dos tipos diferentes de perosquitas. Una en donde el elemento A es un elemento orgánico como el metilamonio y en ese caso, si tenemos un elemento orgánico como el elemento A, vamos a estar hablando de perosquitas híbridas. Si en cambio el elemento A es un elemento inorgánico, en ese caso hablamos de perosquitas inorgánicas. B usualmente es un metal que puede ser plomo o estaño y X es, como ya les dije, el cation. Ese cation puede ser un bromo o yodo. En este esquema de acá estoy mostrando la estructura básica de las perosquitas y lo que tienen de ventaja estos materiales, tanto los híbridos como los inorgánicos, es que los tiempos de vida de estos portadores de carga y las longitudes de difusión son largas. ¿Qué significa eso? Bueno, el tiempo de vida significa qué tanto puedo tener yo estas cargas separadas. ¿Se acuerdan que les dije que no nos interesa tener fluorescencia, que es cuando se recombinan? Bueno, este tiempo tiene que ver con cuánto puede pasar antes de que ese electrón se recombine con el hueco. Ese tiempo de vida en las perosquitas es alrededor de milisegundos, que ustedes podrían decir que es pequeño, pero en realidad es alto para los materiales. Y las longitudes de difusión es algo similar, entonces ya no tiene que ver con el tiempo, sino cuánta distancia se puede mover ese electrón antes de recombinarse con el hueco. Y en las perosquitas es del orden de micrómetros, que también puede sonar muy pequeño, pero es un valor bastante alto para este tipo de materiales. ¿Cuál es la diferencia entre el híbrido y el inorgánico? Las eficiencias son más eficientes las perosquitas híbridas a base de orgánicos comparadas con las inorgánicas. Pero la desventaja de estas perosquitas híbridas es que no son estables en condiciones ambientales. Estas perosquitas híbridas son muy sensibles a la humedad, son sensibles a la luz también, y sensibles, quiero decir, que se pueden degradar, o sea, así como pueden producir corriente, también se pueden degradar con el tiempo, y pues eso obviamente no nos conviene si queremos tener una celda solar que dure mucho tiempo y que no tengamos que desechar fácilmente. Ahora, ¿cómo es la construcción de este tipo de celdas solares basadas en perosquitas? Bueno, es algo muy similar de tener un material, una juntura NP, es similar en el sentido en que también necesitamos un material que transporte los portadores de carga negativos y otro que transporte los huecos. En esta diapositiva estoy mostrando tres esquemas diferentes de una estructura estándar para celdas solares. Obviamente, actualmente hay una combinación de ellas y hay estructuras que son muchísimo, muchísimo más complicadas. Aquí les estoy mostrando simplemente las básicas y estándar. ¿En qué consiste esta estructura? Es sobre todo una estructura de capas, ¿ok? Y como les dije, uno empieza desde abajo que es donde empieza a depositarse el material. Entonces, en la parte más baja tenemos un material que es transparente, es un conductor transparente. Luego la capa que sigue es una capa que me va a permitir transportar alguna de esos portadores, ya sean electrones o huecos. Encima de esta capa está la perosquita, pero también podemos tener un material inmerso dentro de la perosquita que sea poroso. Luego, encima de la perosquita está un material que nos permite transportar el otro tipo de carga. Entonces, si acá teníamos transporte de electrones, la capa superior tiene que ser un material que transporte huecos y el caso puesto también es correcto. Si hay una capa que transporta huecos, en la parte superior tenemos que tener una capa que transporte electrones. Y por último, tenemos un metal que es el que al final nos va a permitir medir corriente a través de la celda solar. Ahora déjenme mostrarles algunos resultados básicos que han encontrado en este tipo de materiales. Acá les estoy presentando dos trabajos diferentes, uno del 2015, el otro es del 2013, trabajando con perosquitas a base de plomo. En este primer caso están trabajando con cloro para la gráfica de la mitad estaban trabajando con bromo y en la última con yodo. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar de los resultados de estos dos trabajos? Que el band gap del material es pequeño. ¿Se acuerdan que les dije que si los queremos usar en celda solar, si queremos usar el sol, debemos tener un material que tenga un gap que sea menor de 4 electronvoltios? Bueno, para el caso de esta perosquita basada en cloro, tenemos un band gap de 2.88 electronvoltios, para el caso del bromo son 2 electronvoltios y para el caso del yodo es 1.5 electronvoltios. Entonces, como se pueden dar cuenta, dependiendo del elemento que usemos, podemos cambiar el band gap del material. Y, en particular, si el band gap es mucho más pequeño, las eficiencias se piensan o se ha tenido que las eficiencias son mucho más altas. Entonces, se cree que si se tiene un material con un band gap muy pequeño, pues eso va a generar una mejor absorción de luz y, por ende, una mayor eficiencia. Yo, más adelante, les voy a mostrar que esto no necesariamente es el caso, pero, digamos, es la tendencia de estos materiales. Ahora, aparte de esa modificación del band gap con un material en específico, también, en estos dos trabajos, uno del 2013 y el otro del 2014, ellos usaron un material híbrido, una perosquita híbrida, pero mixta. Entonces, aquí ellos están, la perosquita es a base de plomo, pero para el anión están usando una mezcla de dos elementos, yodo y bromo. En este caso, están trabajando películas, o sea, capas, como la que les mostré anteriormente, pero en este caso, introdujeron un material poroso. Sin embargo, los resultados son muy similares. ¿En qué consisten los resultados? Bueno, ellos han mostrado que si se cambia la razón, la cantidad, digamos, del bromo y del yodo, si la razón entre el bromo y el yodo, que tanto bromo tengo respecto a la cantidad de yodo, puedo también modificar el band gap de la perosquita, del material, y eso lo puedo hacer de forma controlada. Entonces, puedo tener un material que como mínimo tiene un band gap de 1.6 electronvoltios y como máximo tiene un band gap de 2.2 electronvoltios y otra vez, ese band gap va aumentando de acuerdo al aumento, la disminución de ese radio entre esos dos materiales. Y esto es cierto tanto en las materiales que se forman en capas como en los materiales porosos. Entonces, ¿qué pasa y por qué es importante poder tener este tipo de control? Bueno, imagínense que si ahora logro mezclar diferentes perosquitas con materiales con diferentes radios, en principio podría usar todo el espectro visible para generar la electricidad. O sea, puedo crear una celda solar que utilice todo el espectro visible y de esa forma estoy aprovechando muchísimo más la radiación solar. Entonces, digamos, esa es parte de la idea con estos materiales, tratar de usarlos un poco más eficientemente y la combinación de ellos otra vez es lo que está dando unas eficiencias relativamente altas. Ahora, en particular las perosquitas que están basadas en yodo y que tienen que están basadas en plomo y que tienen yodo presentan, como ya les dije antes, longitudes de difusión que son relativamente largas del orden de micrómetros, pero esto también significa que tenemos un límite para crecer nuestra muestra y grosor de la muestra es limitado a este valor de longitud de difusión. Otra cosa que me pareció importante y relevante mencionar es que también se ha encontrado que en este tipo de materiales son ambipolares. ¿Qué significa un material ambipolar? No requiere esa estructura de tipo NP, ¿sí? No necesita materiales específicos que transporten los electrones o que transporten los huecos. Este material de por sí hace esa conducción de huecos y electrones y eso es realmente único en los materiales. Y pueden encontrar más información en este artículo del 2013. Ahora, por último, déjenme mostrarles las diferentes fórmulas de las perusquitas con sus diferentes eficiencias. Entonces, ustedes pueden ver que las eficiencias que son mayores al 20% son para estas perusquitas que están mezcladas. Entonces, el sistema es bastante complejo. Pero también no existe una receta mágica, por decirlo así, que le diga a uno, bueno, si nos vamos en esta dirección, vamos a aumentar la eficiencia. ¿Y por qué no lo hay? Porque resulta que hay muchos parámetros que juegan un papel importante en este tipo de eficiencias. Por ejemplo, defectos. Puede que haya una tendencia de que si usamos cierto material, la eficiencia va a aumentar, pero también depende de cómo se crezca el material. Entonces, si hay más defectos o menos defectos, la eficiencia va a cambiar. Otra cosa que puede cambiar la eficiencia es el camino que siguen estos electrones o huecos. Entonces, dependiendo por dónde se vayan, la eficiencia va a ser modificada, la oxidación del metal que se está usando. En fin, hay muchísimos parámetros que todavía no se entiende. O sea, se sabe que son muy importantes, se sabe que tienen eficiencias altas, pero no se entienden del todo. Eso es bueno porque todavía hay mucho más por investigar, pero también es complicado porque significa que cuando uno crea estos materiales tiene que tener en cuenta muchísimos parámetros y tener control de muchas cosas que a veces es muy difícil en el laboratorio. y por último, por último, en serio, antes de mostrarles cuál es la idea de nuestro trabajo, me pareció muy chévere mostrarles este experimento, este trabajo de investigación del 2017 donde usan el hecho de que las perusquitas son inestables bajo ciertas condiciones, perusquitas, esa característica que yo les mencioné que era negativa, bueno, este trabajo de investigación en particular, ellos usaron eso precisamente para hacer algo productivo y algo productivo es que ellos usaron esa característica de las perusquitas para determinar o para conocer la polaridad de ciertas moléculas. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo rápidamente? Ellos tienen una perusquita, bueno, cuatro frascos con una perusquita, así es como se ven bajo luz normal la perusquita y así se ve cuando está iluminada con luz ultravioleta, recuerden que yo les dije que ellas también florecen. Entonces, ellos introdujeron cuatro alcoholes diferentes dentro en cada frasco con polaridades diferentes y lo que hicieron fue trackear cuánto se demora esa perusquita en descomponerse. Entonces, dependiendo del tiempo en que se demora en descomponerse, se podría en principio identificar a qué solución fue sometida esa perusquita. Entonces, acá podemos ver que después de 30 segundos la perusquita del primer frasco empieza a descomponerse, pero la de los otros está igual, está intacta. Después de un minuto, la primera perusquita está completamente desintegrada, ya no vemos ese color fluorescente que veíamos antes y la del segundo frasco hasta ahora empieza a descomponerse. Cinco minutos más tarde, ya está casi completamente descompuesta la del segundo frasco, los otros dos frascos intactos. 40 minutos después, los tres primeros frascos están, las perusquitas en los tres primeros frascos están totalmente descompuestas y todavía se ve la cuarta y al final, después de 90 minutos, las cuatro están descompuestas. Entonces, esto es simplemente para mostrarles cómo, por qué es interesante este tipo de materiales y yo espero que con toda esa introducción de casi media hora o más, les haya quedado una idea de qué son las celdas solares y por qué estamos interesados en este tipo de materiales llamados perusquitas. Ahora sí, déjenme moverme a lo que nosotros estamos haciendo como tal y la aproximación que estamos o la idea que tenemos en nuestra investigación. Para ello, les voy a mencionar dos trabajos diferentes donde, teóricamente, ellos calculan cuál sería la eficiencia máxima de una celda solar. En el primer trabajo que es de estos dos autores, Chocley y Kizier, ellos calculan este límite basados en una celda solar estándar. ¿Qué significa una celda solar estándar? Esta unión NP, o sea, una celda solar que tiene esta característica de unión NP. Y ellos calculan que, teóricamente, que la eficiencia, la máxima eficiencia por más perfecto que sea la celda solar, la máxima eficiencia que se puede tener es del 31%. Y en particular, las pérdidas de energía son debido a esa recombinación de cargas que les mencioné anteriormente. Entonces, bueno, 31% es realmente, pues, relativamente baja eficiencia. pero luego llegaron estos dos personajes, Luke Martí, y ellos, modificando un poco la estructura de la celda solar, predicen que la máxima eficiencia de una celda solar puede ser 66%, o sea, un poco más del doble que lo que se predijo anteriormente. Ahora, ¿cuál es esa modificación que ellos hicieron? Bueno, ellos dijeron, podemos tener una juntura del tipo NP, pero necesitamos bandas intermedias. ¿Qué significa eso? Necesitamos un material que tenga unas bandas dentro del bandgap y eso va a ser, en teoría, que la eficiencia del material aumente. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para tener una eficiencia del tipo Luke Martí? Bueno, primero, es tener un semiconductor que de por sí solo tenga esos estados intermedios en la banda. Luego de tener ese semiconductor con esos estados intermedios, podemos armar nuestra juntura, ¿cierto? O sea, nuestro material que va a ser basado en el semiconductor y un material que conduzca electrones y el que conduzca huecos, etcétera. Y para aumentar aún más la eficiencia, pues podemos hacer combinaciones de estas capas. Entonces, esos son los requerimientos de Luke Martí y es parte de lo que nosotros basamos en este trabajo de investigación. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Este diagrama de acá es como una caricatura de lo que nosotros proponemos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es primero, obviamente, trabajar con perozquitas, pero principalmente lo que nosotros decimos es nosotros no queremos tener, bueno, en términos de la aproximación de Luke Martí, nosotros proponemos tener un semiconductor que son puntos cuánticos que tengan esos estados intermedios. Entonces, el semiconductor que nosotros estamos proponiendo es basado en puntos cuánticos. La otra propuesta que se hace que no necesariamente está relacionada con el límite de Luke Martí, pero que creemos podría funcionar es no tengamos una capa del material que conduce los electrones. Tengamos nanostructuras, ¿cierto? Nanostructuras que nos sirvan como ese camino por el cual se van a ir los electrones. Y en particular, y es parte de la razón por la que yo terminé involucrada en este proyecto, usemos una nanostructura que se llama nanosprin. ¿Ok? Entonces, estos nanosprins y puntos cuánticos los vamos a, de alguna manera, sumergir o meter dentro de la perosquita y así es que vamos a formar nuestra celda solar. Entonces, tiene una, digamos, estructura muy similar a la propuesta por Luke Martí, pero nosotros estamos proponiendo usar nanostructuras. Entonces, déjenme mostrarles los diferentes, las diferentes etapas en esta construcción de nuestra nanostructura. Entonces, lo primero es construir los nanosprins, que como les digo, fue la razón por la que yo empecé en esta investigación o en este proyecto y es porque cuando yo estaba hace un año todavía como postdoc con el profesor Dave McElroy, nosotros en este grupo crecemos este tipo de nanostructuras. Ustedes pueden ver que son resortes muy pequeños. Los usábamos para otros fines, para hacer sobre todo sensores, pero, pues, dijimos por qué no usarlos como ese camino para los electrones. Entonces, acá tenemos imágenes de microscópicas de los nanosprins. En esta gráfica podemos ver que los nanosprins están crecidos, orientados aleatoriamente sobre el substrato. No tenemos una orientación específica. Y ya si hacemos un zoom dentro de esta área, pues, ya podemos ver específicamente la estructura de esos nanosprins. Pero también es posible crecer los nanosprins de tal forma que ellos se crecen verticalmente como se muestra en este diagrama de la parte inferior. Entonces, tenemos dos tipos de crecer los nanosprins, aleatoriamente y verticalmente. ¿Por qué podría ser importante? Como les digo, nosotros queremos usar estos nanosprins como el camino que siguen los electrones para producir la corriente. Entonces, obviamente que se vayan aleatoriamente o que sigan un camino específico puede cambiar el desempeño de nuestra celda solar. Otra razón por la que sugerimos o nos parece importante usar estos nanosprins es porque ellos de por sí no son conductores. Ellos son hechos a base de silicón oxide. Pero nosotros podemos cubrirlos con una capa de un material conductor. y por ejemplo en esta imagen podemos ver que este es nuestro nanosprin y esta línea negra que bordea el nanosprin es nuestra capa del material conductor que en este caso es zinc oxide y en este particular ejemplo esa capa es de 25 nanómetros. Pero nosotros podemos controlar el grosor de esa capa dependiendo pues de las necesidades. y eso pasa con ambos tipos de nanosprins con los que están orientados aleatoriamente y los que están orientados verticalmente. Entonces esta es la propuesta en términos digamos de nanosprins que sería la la el material encargado de conducir los electrones. Ahora el semiconductor déjenme hablarles de los puntos cuánticos y por qué nosotros tenemos confidencia de que estos puntos cuánticos nos van a dar estos estados intermedios. Bueno este trabajo es del profesor Andrew Joss que es el líder de esta investigación él trabaja con microscopía de efecto de efecto túnel y acá podemos ver una imagen de los puntos cuánticos. Entonces esta imagen lo que muestra es que hay un buen control del crecido de esos puntos cuánticos se tiene más o menos un mismo tamaño miren que la escala es de dos nanómetros o sea que son realmente pequeños y con estas mediciones de efecto túnel o de espectroscopía de efecto túnel se pueden hacer mediciones del band gap de la de los puntos cuánticos y son las gráficas que estoy presentando en la parte izquierda entonces la gráfica de la parte superior tiene dos líneas esta línea acá que es digamos grisecita es para un punto cuántico puro basado de este material entonces ese punto cuántico puro no tiene digamos tiene cap no tiene ningún estado intermedio pero resulta que si lo dopamos con manganiz entonces al doparlo ya la gráfica que se obtiene es esta línea negra y estos picos de acá o esta esta información de acá lo que nos dice es que estamos creando esas bandas intermedias dentro del gap y lo estamos haciendo solo por solo dopando los puntos cuánticos es posible controlar esos estados intermedios dependiendo de la temperatura a la cual se haga la síntesis del material entonces en la gráfica de arriba la síntesis de los puntos cuánticos se hizo a 55 grados centígrados pero si nos vamos a 130 grados centígrados todavía tenemos alguno un estado intermedio pero pues ya no es igual que en el caso anterior entonces dependiendo como necesitamos el material digamos podemos hacer esas modificaciones solamente modificando la temperatura a la cual se crece el material otro resultado importante de estos puntos cuánticos es el siguiente y también es un trabajo de Andrew resulta que ellos cogieron un alambre pequeño un nano alambre y sobre ese conductor sobre ese nano alambre depositaron los puntos cuánticos entonces en la parte esto es otra vez una caricatura de la deposición entonces esta línea gris o esta región gris es nuestro nano alambre y esta región como amarilla bueno esta región de acá es los puntos cuánticos entonces en este caso los puntos cuánticos no están dopados y en la parte de abajo los puntos cuánticos están dopados con manganiz similar al trabajo anterior pero este trabajo es con otro material para los puntos cuánticos entonces que es interesante en estos resultados bueno resulta que cuando se mide la eficiencia de estos materiales cuando se usan como pues la eficiencia es que tanta energía que tantos fotones usan y que tanta corriente generan cuando se mira esa eficiencia se muestra que la eficiencia aumenta bastante cuando tenemos los puntos cuánticos dopados entonces esas son las gráficas que están en la parte de la izquierda entonces estos son para dos muestras diferentes con puntos cuánticos la línea azul en ambas gráficas es el punto cuántico dopado y la línea naranja es el punto cuántico puro y ustedes ven que para ambas muestras aunque la eficiencia los valores de eficiencia sean diferentes pero ambas tienen la misma tendencia y es que la eficiencia aumenta muchísimo más cuando se dopa el material lo que es mucho más interesante en estos resultados resulta que cuando se hacen las mediciones del band gap el band gap no está disminuyendo como se creería por el aumento de la eficiencia todo lo contrario el band gap es un poquito más grande entonces no necesariamente la eficiencia se aumenta reduciendo el band gap la pregunta es bueno si no es el band gap qué es lo que está pasando y por qué está aumentando la eficiencia bueno lo que se dieron cuenta en esta investigación es que hay un efecto túnel entre los electrones aquí en el punto cuántico y el nano alambre entonces estas regiones grises que ustedes ven acá es la superposición de la función de onda de esos electrones entonces que haya más área gris en esta región significa que hay mayor superposición y que hay mayor efecto túnel y al haber mayor efecto túnel significa que va a generar una mayor corriente otra cosa que es interesante en estos puntos cuánticos es que es posible controlar no sólo la oxidación del metal sino que además la posición del dopaje es importante si el dopaje está dentro del punto cuántico no nos va a dar un mismo resultado que si está sobre la superficie pero eso son cosas que se pueden controlar relativamente fácil y acá también vemos por qué la idea de introducir estas nanostructuras porque estos resultados fueron cuando se depositaron estos puntos cuánticos sobre un nano alambre entonces esa es parte de la motivación de nosotros de incorporar nanosprins en la construcción de las celdas solares basadas en perusquitas ¿cómo hacemos eso? bueno ya les mostré que nosotros podemos crecer nanosprins en diferentes orientaciones ahora ¿cómo depositamos estos puntos cuánticos encima de nuestro nanosprin? bueno para eso usamos un método que se llama SILAR method o método de SILAR por sus siglas en inglés ¿y en qué consiste ese método? pues es simplemente sumergir nuestra muestra en una solución que me permita absorber el material que quiero que es el metal o el metal con el dopante y luego sumergirla en en uno que me genere la reacción que va a ser en nuestro caso basado en sulfuro entonces ¿en qué consiste? hagan de cuenta esto otra vez es una caricatura acá tengo mi muestra mi substrato con las nanosprins entonces sumerjo esta material en la primera solución que tiene otra vez el dopante o el el compuesto para el punto cuántico o el compuesto con el dopante luego lo saco saco el material espero que se seque y lo sumerjo en una solución a base de agua y alcohol simplemente para limpiar las partículas que no quedaron bien adheridas al material vuelvo y lo saco espero que se seque y lo sumerjo en mi reactante que otra vez es a base de sulfuro luego lo saco espero que se seque y vuelvo y hago este lo sumerjo en una en una solucionada de agua y alcohol para limpiarlo y haciendo este proceso o sea sumergiendo esta muestra en los cuatro frascos tengo un ciclo de puntos cuánticos y obviamente entre más repite el proceso pues más cantidad de puntos cuánticos voy a tener aquí tenemos una foto real de cómo hacemos el proceso este aparático se llama un deep cutter y lo que nos permite es aquí tal vez no se ve muy bien pero acá está la muestra y lo que hacemos es amarrarla a este aparato para que tengamos control de qué tan rápido baja qué tanto tiempo se queda sumergida en el frasco qué tan rápido sube qué tanto tiempo esperamos para que se seque y así repetir ese proceso el único problema que tenemos por ahora con este proceso es que no es totalmente automatizado o sea si tenemos control de las velocidades tiempos pero tenemos que manualmente cambiar los frascos entonces aquí es donde aparecen nuestros salvadores que son los estudiantes y son los que hacen el proceso la química del proceso no es tan complicada acá estamos trabajando con un estudiante de pregrado y él ha aprendido a sintetizar estos puntos cuánticos entonces una vez terminados los ciclos miramos la muestra y esta es una muestra real de nanosprins después de haberlo depositado en de haberlo sumergido ocho veces en todas las los frascos ustedes pueden ver las marcas de agua el color de la muestra no cambia y aquí tengo una foto diferente de una muestra de nanosprins porque desafortunadamente en esta foto la muestra parece negra o oscura en realidad es simplemente la forma en que se tomó la foto no es la mejor foto lo siento pero en realidad esta muestra tiene un color como rosado pálido ok y eso es importante saberlo más adelante les voy a explicar por qué entonces es importante saber que esto no es oscuro sino que es de un color más o menos rosado entonces después de sumergir varias veces nuestra muestra lo que vemos son marcas de agua y es simplemente hasta donde llegó la solución y obviamente pues por capilaridad va a subir un poco pero no va a ser tan homogéneo entonces esto nos indica que nuestra área activa que deberíamos usar es este pedazo de muestra ok bueno ya tenemos los nanosprins ya tenemos los puntos cuánticos que esperamos estén sobre los nanosprins ahora que sigue pues depositar la perosquita para depositar la perosquita como les dije que era un material que es muy sensible a las condiciones ambientales pues uso una caja de guantes creo que se llama como la que tengo aquí en esta imagen que es una caja de guantes pues digamos es un aparatico que me permite controlar la humedad dentro de la caja y también puedo poner gases dentro puedo poner nitrógeno o puedo poner algún tipo de gas inerte que me sirva para hacer el proceso obviamente no voy a usar oxígeno porque oxígeno es el que estoy evitando usar para porque se deterioran nuestras muestras entonces esta es la perosquita y también usamos para la capa de transportadora de huecos usamos este material que se llama Spyro y ambos lo hacemos la deposición la hacemos dentro de la caja de guantes y la razón es la inestabilidad de esta perosquita al medio ambiente ahora ¿cómo hacemos esa deposición? bueno es relativamente sencillo el proceso tenemos aquí un frasco donde mezclamos los diferentes elementos que queremos de los que queremos hacer la perosquita luego calentamos y mezclamos por determinado tiempo esa solución claramente las temperaturas y el tiempo en que hacemos la mezcla pues va a estar determinado de los materiales que estamos usando y luego usamos este aparatico para hacer un recubrimiento por centrifugado entonces ¿qué hace este aparatico? simplemente empieza a rotar la muestra nosotros ponemos la muestra aquí en la mitad y con una pipeta colocamos la solución o esta solución la depositamos sobre la la parte de los nano sprints o de los nano sprints con puntos cuánticos entonces ¿qué pasa? hay diferentes formas de hacer este proceso y claramente dependiendo de la forma en que lo hagamos vamos a tener ciertas modificaciones eso va a depender de qué muestra estamos usando como base entonces podemos simplemente colocar la solución esperar un tiempo y luego sí empezar a rotar la muestra o podemos empezar a rotar la muestra y luego sí colocar la solución otra vez ¿de qué depende que hagamos un proceso del otro de la naturaleza misma de la muestra que estamos trabajando o sea de la base entre más rápido rotemos la muestra más delgada va a ser nuestra capa que estamos depositando entonces en el caso de las perosquitas una vez terminado este proceso en que rotamos y hemos puesto la solución tenemos que ponerlas en tenemos que cocinarlas tenemos que ponerlas en una fuente de calor y al ponerlas en una fuente de calor a cierta temperatura también podemos controlar la temperatura notamos el cambio de color y por eso fue que les dije antes que las muestras no eran negras o no eran oscuras y es aquí cuando nosotros notamos el cambio de color de la muestra ahora no crean que la foto que les mostré antes era de la perosquita créanme que no yo misma la tomé era simplemente por el ángulo de la foto que tomamos pero aquí sí claramente nosotros vimos el cambio de color de rosado pálido a negro ¿qué significa ese cambio de color en nuestro material? significa que la cristalización de la perosquita es buena si no cambia a negro hay algo que pasó en nuestro proceso una vez se calienta durante el tiempo que nosotros determinemos dejamos la quitamos de la fuente de calor esperamos que se enfríe y sin sacarla de la caja de guantes repetimos un proceso similar para el spiro para la capa de de conducción de huecos entonces vamos a tener una solución diferente para el spiro también tenemos que calentar el spiro y mezclarlo y luego lo ponemos de nuevo en este en esta centrifugadora y también podemos cambiar las velocidades y una vez se termine este proceso ya no hay necesidad de calentarlo calentarlo es solo para la parte de la perosquita pero si lo dejamos dentro de la caja de guantes para que se seque entonces en ese ambiente con nitrógeno lo dejamos secar y así es como hemos producido nuestra perosquita entonces en este momento ya después de este proceso que tenemos tenemos nuestros nano sprints los puntos cuánticos y la perosquita y la capa que hace el transporte de huecos ahora ustedes ven que aquí aparentemente nuestra muestra es uniforme se ve muy bonita pero en realidad si hacemos una si miramos en un microscopio electrónico esas muestras en realidad desafortunadamente no son tan uniformes y tan bonitas como esperábamos y un ejemplo es esta imagen de la parte izquierda donde se ven estos cráteres o estas fracturas en la muestra esas fracturas no son buenas ok porque no son buenas porque una vez depositemos el contacto el metal sobre la perosquita ese oro o ese metal que depositemos se puede ir a través de estos canales y puede producir un cortocircuito o puede simplemente disminuir la fotoemisión o el voltaje del circuito abierto entonces bueno obviamente eso es algo que tenemos que mejorar tengan en cuenta que esta fue nuestra primera ronda de 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 muestras y esto fue justo antes de la pandemia entonces todavía estamos trabajando en eso pero si nosotros miramos en esta área cierto si hacemos un zoom en esa área bueno podemos ver que tenemos nuestros cristales de perosquitas y son más o menos uniformes obviamente hay una que otra impureza por ahí pero en general tenemos una muy buena cristalización o sea que no todo está perdido ahora si miramos de lado estas dos son vistas desde la parte de arriba ahora podemos cortar la muestra y mirarla transversalmente y estas son las imágenes de acá entonces ¿qué significa esta imagen con estos colorcitos? bueno la parte rosada es el substrato estamos usando un substrato de silicón en este caso esta región que está entre estas dos líneas punteadas son nano springs recuerden que yo les dije que los nano springs eran a base de silicón oxide pero entonces ¿qué pasó con esta región? resulta que nuestro material cuando hicimos la deposición de tanto de los puntos cuánticos como de la perosquita no llegó o no penetró tanto dentro de los nano springs todavía hay una capa de nano springs en la parte superior esa sí está recubierta con nuestro material pero tenemos aquí una capa que no fue recubierta obviamente esto también si vamos a hacer mediciones de corriente a través del material de esta forma pues va a disminuir el desempeño y la corriente en nuestras muestras otra cosa que quiero resaltar de esta imagen es que el grosor de nuestra parte activa de material es de 10 micrómetros es demasiado gruesa porque yo les decía que las longitudes de difusión son del orden de micrómetros entonces idealmente queremos una muestra un área activa que sea más o menos de 500 nanómetros pero esto es un hay ambas cosas que los nano springs no estén recubiertos y que tengamos una muestra muy gruesa se pueden solucionar muy fácil ¿cómo? primero con los nano springs claramente teníamos una capa muy gruesa de nano springs y se puede ver desde acá bueno es difícil de ver pero créanme los nano springs van hasta aquí entonces eso fue una hora yo crecí los nano springs por una hora entonces si reduzco el tiempo de crecido a media hora seguramente ya voy a tener una capa de nano springs que es mucho más delgada y va a quedar cubierta completamente entonces por ese lado ya podemos solucionar este inconveniente ¿cómo solucionamos esta parte de que el área activa sea muy gruesa? bueno yo les dije que cuando hacemos el centrifugado dependiendo de la velocidad a la que hagamos la rotación vamos a tener muestras más gruesas o más delgadas nosotros lo hicimos a una velocidad relativamente pequeña entonces sabemos que si aumentamos esa velocidad podemos disminuir el grosor de la muestra entonces esos arreglos son fáciles y los podemos hacer todavía estamos investigando cómo hacer para evitar estos cráteres y creemos que eso tiene que ver con la naturaleza de por sí de los nano springs otra cosa que olvidé mencionar es que en estos resultados preliminares que tenemos los nano springs no tienen ningún recubrimiento conductor ¿ok? son nano springs de silicón y no tienen ese recubrimiento conductor que nosotros esperamos que queremos entonces nosotros creemos que una vez los nano springs tengan ese recubrimiento conductor tal vez podamos mejorar un poco estos cráteres o si los tenemos van a ser regiones más grandes entonces eso va a mejorar nuestros resultados ahora la última el último gráfico que tengo para mostrarles estos son otra vez resultados preliminares de curvas de corriente como función del voltaje yo les mostré antes en diapositivas anteriores cómo debería ser la curva para una celda solar ¿cierto? no se ve tan bonita claramente como la que debería ser para una celda solar pero si hay varias cosas que quiero resaltar de estos resultados entonces empecemos a escribir lo que tengo acá tengo una línea negra aquí esta línea negra es lo que se llama la corriente el dark current que es simplemente la corriente cuando no ilumino la muestra en un ambiente oscuro entonces si tengo un ambiente oscuro este es el IV en la curva de corriente de voltaje que voy a obtener ¿ok? la línea negra entonces ¿qué pasa cuando uso solo perosquitas sin nuestros sin las nanostructuras metidas dentro de esa los resultados son las líneas punteadas entonces la línea punteada negra es una perosquita que se secó en un ambiente con oxígeno se secó fuera de la caja de guantes la línea azul es una perosquita que se secó dentro de la caja de guantes entonces ustedes pueden ver que el desempeño o los resultados son muchísimo mejores cuando se deja secar la perosquita dentro de la caja de guantes bueno algo que estábamos esperando entonces vamos en buena tendencia pero ¿qué pasa cuando introducimos nuestras nanostructuras no solo los nanosprints pero los puntos cuánticos también los resultados son la línea roja y la línea verde ¿cuál es la diferencia entre ellas? la línea roja son cinco ciclos de puntos cuánticos mientras que la línea verde son solo dos ciclos de puntos cuánticos entonces ustedes pueden ver que mejora bastante la curva de corriente de voltaje con no solo nuestros nanosprints y los puntos cuánticos pero también con la cantidad de puntos cuánticos que estamos poniendo ahora en esta gráfica que tengo aquí metida vemos la fotocorriente o sea la corriente cuando el voltaje vale cero claramente al tener más ciclos de los puntos cuánticos estamos produciendo una mayor fotocorriente y eso es precisamente lo que estamos buscando entonces a pesar de que estos resultados no son los mejores si nos indican que estamos en una muy buena tendencia recuerden les repito esta fue nuestra primera ronda de muestras teníamos muchas cosas teníamos estas fracturas en nuestras muestras teníamos una capa de nanosprints que no que no se recubrió con nuestro material tenemos unos nanosprints que no tienen una capa conductora y sin embargo pues nuestros resultados para ese primer set de muestras son prometedores entonces como conclusiones tenemos mucho pero mucho trabajo por hacer cierto porque pues todavía tenemos que optimizar muchísimas cosas tenemos que mirar cómo mejoramos esos cráteres ya les dije cómo mejorar algunas de las otras cosas tenemos que hacer mucha caracterización en estas muestras no sabemos todavía cómo se modifica el band del material con los pues digamos con un nanospéxico todo eso porque eso es un trabajo que se tiene que hacer con la espectroscopía de tunelamiento de tunelamiento y esa es parte del trabajo de Andrew pero pues por la pandemia y todo eso ese laboratorio cerró entonces no hemos podido hacer esas mediciones tenemos que hacer otro tipo de mediciones digamos para caracterizar mejor el material optimizar las temperaturas bueno hay todavía mucho mucho trabajo por hacer en este proyecto pero pues que tenemos o que podemos resaltar de los resultados que tenemos hasta ahora primero que nuestra capa de conducción de huecos el spyro está funcionando también para proteger nuestras perosquitas ¿qué pasa? nosotros creamos o depositamos estas perosquitas justo antes de la pandemia como les dije o sea hace un poco más de un año y hasta hace un mes las perosquitas seguían de color negro lo que significa que no se han degradado todavía la semana pasada ya empecé a ver un poquito de coloración amarilla que significa que ya empezaron a degradarse entonces si está funcionando pero obviamente pues no nos sirve tener un material que solo va a funcionar 10 meses o un año ¿cierto? tenemos que buscar maneras de mejorar pero por ahora sabemos que estamos en buen camino la otra cosa es que la fotocorriente mejora significativamente con la introducción de estas nanostructuras de los nanosprins y de los puntos cuánticos ahora tenemos que ver qué pasa cuando los nanosprins están con esta capa conductora esperamos que sea muchísimo mejor la mejoría en la fotocorriente y por último también notamos que el número de ciclos de las para los puntos cuánticos también mejora el desempeño de la celda solar pero no tengo los datos acá también si hacemos muchos ciclos no funciona entonces hay un número de ciclos óptimo que necesitamos para tener un buen desempeño de estos materiales y ya para terminar y que no sea tan aburrida la charla pues quiero mostrarles como los grupos yo les dije que esto o no sé si les dije pero esto es un trabajo colaborativo con algunos profesores de acá del departamento entonces él es Andrew Joss que es el líder de este proyecto de investigación el que se encarga de hacer la espectroscopía de efecto túnel estos cuatro estudiantes son sus estudiantes de pregrado él no tiene por ahora estudiantes de doctorado y ellos van a estar encargándose de hacer estudios para solo para las perusquitas y los puntos cuánticos de cómo cambian con temperatura con la velocidad de centrifugado ese tipo de análisis ellos lo van a estar haciendo ahora también está el grupo del profesor David McElroy que es él que era mi jefe de posgrado ahora es mi jefe jefe pero cuando yo era postdoc perdón él era mi jefe de postdoc y pues este es su grupo entonces tiene estudiantes de doctorado que son ellos dos un estudiante de pregrado acá no están todos los del grupo y él es un profesor visitante de la India que teníamos el día que tomamos la foto pero bueno este grupo hace muchas otras cosas pero en particular se caracteriza por crecer nanostructuras y acá tengo pues algunas imágenes de las nanostructuras que se pueden crecer en este grupo tenemos unas pirámides de oro que pues tienen algunas aplicaciones con ponones hay otros tipos de nanostructuras que pues yo les mostré solo los nanostrins pero estos que nosotros llamamos BOD que es boron ortocarbonate dop que es un material dopado con boron prácticamente es como es similar al grafeno pero dopado con boron también lo crecemos con nanostructuras y también queremos mirar qué pasa si incorporamos ese tipo de estructuras en nuestra celda solar esta es simplemente una imagen aleatoria que encontramos se formó como una como una flor me pareció bonito mostrarlo y nada por último todas las organizaciones que de una u otra forma han contribuido a este proyecto están acá y obviamente pues hay que darle las gracias y gracias a ustedes por su atención por quedarse conmigo hasta tan tarde y sobre todo en estos tiempos tan difíciles para nuestro país no sé si tienen alguna pregunta hola 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 helenita qué pena que me atravese acá el profe Munevar que hoy qué pena no pues en primera instancia muchas gracias al profesor Edwin Munevar por como decimos nosotros por hacernos la segunda aquí con el apoyo en la moderación de la de la de este coloquio y por supuesto a a elenita que enorme agradecimiento por esta charla que pues confieso y como te ha advertido pues me perdí más de la mitad pero iba siguiendo los slides no podía escucharte pero en el celular iba siguiendo los slides y definitivamente la última parte que pude escuchar definitivamente pues ese sello que llevas de de la licenciada en física en el sentido de que el gusto y la claridad con la que has presentado el trabajo es realmente muy gustoso y pues un agradecimiento muy especial y bueno y también pues por toda la consideración que tuviste en el sentido de que pues esta mañana teníamos incertidumbre sobre pues si podíamos con normalidad seguir trabajando el coloquio de licenciatura en física en el sentido este que tú mencionas por supuesto al final de la situación tan preocupante que tenemos en el país y que demanda pues la atención de todos y es decir que poca cabeza nos deja para pensar y para trabajar en estas cosas tan interesantes y pues que hubiera sido muy lamentable perdernos perdernos tu interesante charla pero qué pena profesor Edwin entonces ahí están pidiendo la palabra yo aquí hay preguntas ya hay preguntas preguntando Edwin Herrera Edwin lo escuchamos si hola me quitaron el video creo no te queremos por feo bueno listo pues como yo quiero es preguntar y no hablar de belleza nada Elena muchas gracias por tu charla hace mucho tiempo que no sabía de ti y me gusta mucho lo que estás haciendo yo tengo varias preguntas en tu slide número 31 puedes ir a la 31 si Edwin puede abrir la cámara si quiere a ver si ya gracias el en la en esa y el anterior creo en la 30 a ver si ahí tú ves tú hablabas que estos son como nanosprings como nanoresortes entonces si tú ves la imagen esa imagen tiene como como que se va enrollando en sentido de las de las manecillas del reloj o no en sentido opuesto a las manecillas del reloj que es como del ADN que se va rodando así y por qué no se va enredando hacia el otro lado bueno la verdad yo debería saber eso hay todo un paper que se los puedo compartir que habla de la formación de estos nanosprings el que los descubrió fue como les dije Dave McAvoy y en este momento si me preguntas no me acuerdo por qué pero si ellos se forman esa hélice es en esa forma no es en otra forma y y eso tiene toda una bueno ellos tienen un paper explicando toda la física de la formación de esos nanosprings pero perdóname no yo los uso me interesa como usarlos pero no si no me he fijado o no no he tenido como el tiempo de sentarme a mirar como por qué se forman así pero te puedo pasar el paper tú creces o sea puedes controlar el alto ¿no? porque a ti te interesa que vean como el alto entonces si como tenemos dos tipos ¿verdad? en los que crecen aleatoriamente en esos es como una camita por decirla sin colchón de nanosprings que sería la gráfica de acá entonces si puedo controlar de cierta forma el grosor de esa camita por el tiempo en que duramos creciéndolo entonces podemos hacerlo más pequeño o más largo en el caso de los que se crecen así que es verticalmente ahí tenemos un límite porque si ustedes se dan cuenta exactamente en esta gráfica ya después de cierta longitud ellos empiezan a moverse aleatoriamente entonces ellos empiezan a crecer hacia arriba digamos vertical pero luego dependiendo de ciertas condiciones o se van aleatorios o se van para se van pues verticales entonces este grosor también lo podemos controlar pero no los podemos hacer muy gruesos porque otra vez después de cierta de cierto espesor ellos empiezan a irse para donde quieran ¿gruesos te refieres al alto o al espesor? sí o sea en este caso en el segundo caso a lo alto de los resortes en este caso como están orientados aleatoriamente pueden ser tan largos como ellos quieran hay longitudes diferentes entonces en este caso por eso hablo como de un colchoncito como una camita ahí porque los resortes están ahí orientados aleatoriamente pero nosotros miramos es como el ancho hasta donde llegan más o menos esos resortes y digo más o menos porque otra vez como están orientados aleatoriamente pues va a haber unas partes similar a lo que pasa en la gráfica de abajo donde van a estar más altos o más bajos bien y lo otro es con los con los dos puntos cuánticos tú mostrabas ahí una gráfica donde miraban los esos estados ahí esa temperatura que tú tienes ahí al lado es la temperatura en la que se crece ¿cierto? los grados en la que se sintetizan los puntos cuánticos sí entonces en este caso es de 55 grados y en este caso es de 130 grados vale y aquí tú y estas medidas las curvas están hechas a 77 Kelvin uy esa es una muy buena pregunta estas esta de acá está hecha a 77 Kelvin esta imagen como tal sí yo me imagino que las curvas también yo no manejo ese tipo de experimentos pero yo me imagino no sé las curvas sí no sé si están a temperatura ambiente o a temperatura yo creo que sería temperatura de 77 de 77 Kelvin que es cuando sí pero es que igual si eso es a 77 Kelvin y esos picos están a 2 voltios y tú quieres utilizarlo en una celda solar pues necesitan necesitas que esos que esos que esos picos que ves ahí los in gap states sean pues pues a temperatura alta ¿no? porque en 77 Kelvin no vas a poner la celda solar sí por eso no te esa es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta la verdad porque yo no soy experta en tunelamiento en ese tipo de espectroscopía de efecto tunel quiero aprender y parte de la idea es aprender porque sí quiero tener como control de muchos procesos en este en este proyecto pero acá me dejas la duda si esto sí fue tomado a temperatura si esos resultados son de temperatura ambiente o si son a 77 yo pensaría que son a temperatura ambiente porque si no pues no habría razón o sea si realmente no es si nosotros no podemos tener como tú dices estos estados en temperatura ambiente pues no tiene sentido usar los puntos cuánticos entonces mi primer aproximación sería decir sí estos son a temperatura tienen que ser a temperatura ambiente sí y tú la figurita otra que mostrabas de los puntos cuánticos o sea ese tamaño o sea es parecido a ese tamaño que tienes acá ¿no? son como dos nanómetros o algo así sí bueno esto es exagerado ¿no? pero esto es apenas una caricatura y esta caricatura o este diagrama es sobre todo para mostrar que que hay uno un aumento en el en la superposición de la función de onda y obviamente pues hay un estudio teórico pues para poder definir que esa pues que la la superposición es más más alta en este caso que en este caso sí y ya para terminar tú dices que vas entonces a poner las perosquitas arriba ¿no? si no estoy mal o sea más que arriba es una mezcla perdón es una mezcla entonces si ves acá la perosquita está como entrelazada por decirlo aquí y cuando dentro acá esta perdóname ya te dejo seguir con la pregunta aquí en esta gráfica otra vez en esta imagen transversal todo esto son nano sprints o sea desde aquí más o menos desde aquí hacia abajo todo eso son nano sprints con la perosquita o sea toda esa estructura y pues si hay una estructura un poco más gruesa donde solo está la perosquita y el spyro ¿y qué tan grueso es esto? 10 nanos 10 micrómetros ¿está bien ahí? vale 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 Elena muchas gracias nada felicitaciones muy interesante chao listo gracias Edwin aquí tenemos también pregunta de Richard Richard de la Rosa Richard lo escuchamos muy buenas tardes buenas tardes no sino que bueno yo creo que ya me la respondieron pero voy a hacerla para ver si es que lo que pueda digamos que en la parte hay que en la que está la presentación que es donde cuartea el material eso se verá porque se está haciendo se está secando a temperatura muy rápida o sea a un tiempo muy rápido o sea una temperatura como muy alta aquí en esta las grietas dices si se como cuarteza si estas grietas en este material también estamos tratando de entender por qué se dan entonces no son por la rapidez que se hace el secado porque digamos si nosotros no usamos nano springs no vemos estas grietas o sea para las celdas para el material de solo pero esquita estas grietas no aparecen bueno no tengo las imágenes acá pero estas grietas no aparecen entonces estas grietas aparecen es precisamente cuando tenemos estos nano resortes o nano springs ¿qué es lo que pasa? que si ustedes ven precisamente en esta gráfica del material hay mucho hueco o sea los nano springs no es que se formen y formen una una capa sólida de material ¿sí? hay muchos espacios en esos nano springs entonces si tenemos que buscar la forma en que por eso creemos que si los recubrimos con el material conductor que es idealmente lo que queremos hacer lo que pasa es que en ese tiempo cuando crecimos las muestras nuestro sistema para depositar el conductor estaba dañado entonces dijimos simplemente bueno intentemos con estos nano springs sin hacer la cobertura conductora a ver qué pasa entonces lo que esperamos es que una vez se recubran con los con el material conductor esas grietas no aparezcan o sean regiones más grandes donde no tenemos ese tipo de grietas pero ese tipo de grietas tiene que ver más con la naturaleza del material que está debajo que en este caso son los nano springs que con la forma en que se seca la perusquita si responde tu pregunta si muchas gracias bueno listo gracias Richard por acá también tenemos una pregunta desde youtube de Federico Ramírez entonces dice Federico me desconecté durante un tiempo pero no sé si mencionaste el uso de algún modelo para relacionar el aumento del band gap con el tamaño de los puntos cuánticos no no lo mencioné nosotros bueno por lo menos la investigación que yo hago nosotros no estamos haciendo ahorita cálculos teóricos pero si la idea es contactar un profesor que hace estudios de densidad de FT si no estoy mal donde ellos pueden hacer cálculos precisamente del band gap pero nos digamos la investigación que yo estoy haciendo por ahora no tiene y no pues no tiene esa parte de cálculos teóricos bien no sé si hay más preguntas desde youtube desde las redes en general mientras tanto yo tenía no yo tenía ahora una duda pero general respecto a lo último que dijiste pues me causó curiosidades por qué no tienen estudiantes de doctorado en el grupo con todo este trabajo que están haciendo que está pasando bueno lo que pasa es que nadie quiere trabajar con nosotros no mentiras no lo que pasa es que aquí cuando un profesor tiene plata tiene estudiantes de doctorado más o menos esa es la razón entonces si no tiene y la razón es que si tiene plata le puede ofrecer una posición de investigación en vez de ser asistente de enseñanza entonces si es asistente de enseñanza los estudiantes tienen que enfocar mucho de su tiempo haciendo enseñando o calificándose y preparando laboratorios etcétera porque eso es parte de su trabajo acá pero si ellos están les paga el profesor un grupo como investigadores ya no tienen que hacer esa parte de enseñanza y se pueden enfocar mucho más en su trabajo de investigación esa es la razón por la que en este momento él no tiene estudiantes de doctorados porque el profesor él empezó acá en la universidad de oklahoma hace dos años él viene de la universidad de nebraska hizo un postdoctorado en la universidad de nebraska que fue donde yo me gradué entonces yo lo conocí a él allá y claro en dos años es difícil tener dinero suficiente para poder decirle a mi estudiante de doctorado le voy a pagar de aquí en adelante porque pues obviamente tú le puedes pagar durante el verano él le puede pagar a un estudiante de doctorado que trabaje durante el verano pero después vienen los otros semestres y si no hay plata pues es difícil y con pandemia pues peor más y con pandemia por ejemplo una de las razones por la que nosotros empezamos justo antes de la pandemia pero pues los estudiantes no estaban viniendo yo venía al laboratorio pero hay cosas que bueno yo puedo hacer pero el equipo el laboratorio de Andrew cerró completamente porque pues la esposa vive en Nebraska entonces él no no podía quedarse acá todo el tiempo de pandemia mientras la esposa estaba en Nebraska entonces el laboratorio del Cerro y con el laboratorio del Cerrado pues él tiene la mayor parte de los químicos que estábamos usando y pues se paró un poco ese proyecto bien bien profe César tenía preguntas sí pero hay una antes de YouTube del mismo Federico si quiere démosle prioridad a esta sí 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 aquí dice Federico entonces pregunta en la estructura de tu celda solar ¿dónde se forman las regiones de agotamiento? nosotros las regiones de agotamiento se forman cuando tenemos materiales tipo o una juntura NP en estas celdas solares o en este material de la perosquita nosotros como tal no tenemos un material NP entonces no tenemos esas esas regiones de agotamiento o esas barreras de potencial entonces bueno espera les muestro recuerden que hay dos formas de tener una celda solar una es con estas junturas NP que es cuando se forman estas barreras de agotamiento entonces estas se forman otra vez porque tengo un material que está dopado con portadores de carga negativa y portadores de carga positiva y se forma esta barrera de potencial y esa barrera es lo que me permite a mí separar las cargas nosotros con las perosquitas el proceso es un poco diferente porque lo que se hace es usar esta diferencia en el gap de la banda de valencia y la banda de conducción para generar los electrones y luego si usar un material acá en esta parte en la parte de arriba que sería como se muestra acá entonces esta es la perosquita la perosquita absorbe el fotón y emite ese par electrón hueco y luego tengo un material aquí que se encargaría de transportar los huecos y un material en la parte de abajo que se encargaría de transportar los electrones entonces en esta celda como tal no tengo una no es NP no tengo esa bueno tú podrías decir que habría una región acá entre la perosquita y y este material donde se podría formar esas esa región de de barrera de potencial entonces entre las capas sí pero como tal el material de perosquita no tiene una una capa de o una zona de aglomeramiento listo muchas gracias y profesor ahora sí lo escuchamos gracias pues dos preguntas una un poco de la segunda bueno la primera es esto que tienes acá estos mandamios mesoporosos esos qué tipo de materiales son mesoporosos son diferentes hay diferentes tipos de material lo importante es que sea un material poroso por ejemplo se puede trabajar hay formas de crecer el grafín de tal forma que tengas poros en el material entonces qué tipo de material es este pueden ser diferentes pero lo importante es que sea poroso o sea que tenga huecos hay otro que es basado en aluminio que también es poroso y el propósito es decir de que sea poroso es mejorar la capacidad de absorción de mejorar como el transporte al transporte bueno no es que estaba pensando si dentro de esto pues tú sabrás habrás escuchado que dentro de este tipo de estructuras se ha considerado pues incluir nanopartículas metálicas con el ánimo de mejorar los procesos de absorción de esas de esas de esas celdas en términos de nanopartículas plasmónicas que mejoran tremendamente la absorción pero eso en algún momento lo han considerado tiene algún potencial realista digamos de aplicación bueno pues eso es algo que sí se está considerando la verdad porque resulta que en el grupo del profesor David ellos pueden crecer estas pirámides que son en base de oro si son nanopirámides que están hechas de oro y ellos están haciendo estudios específicos de plasmones y bueno yo de ese tema no sé mucho pero sí están sí están usando estas pirámides para para ese tipo de plasmones y están en conversaciones con Andrew para mirar cómo pueden usar este tipo de estructuras también para meterlas por decirlo así dentro de la perosquita y tener efectos diferentes entonces si hay algunos resultados yo no los no no conozco mucho no tengo mucha información al respecto pero sí sé que ellos están trabajando con el estudiante que es este de acá que es el que se encarga de crecer estas estructuras si están trabajando en mirar cómo pueden hacer para usar esas nanopirámides en las junto con las perosquitas para para hacer algo como lo que tú dices pero no tengo no tengo datos acá y no tengo la información pero sí es algo que se puede hacer pero eso implica trabajo y también la síntesis a las a la que se hacen estas piramides es un poquito compleja entonces el trabajo es bastante complicado no es tan fácil pero sí es algo que se puede hacer gracias bueno la segunda antes de hacerla pues un comentario previo es que por supuesto todo este trabajo y ver la trayectoria que ha seguido es bastante motivador para para nuestros estudiantes por lo cual pues vuelvo a agradecerte que nos compartas este trabajo pues teniendo presente que en la audiencia pues tenemos un buen número de estudiantes aquí cerca de 30 en los en el canal de youtube estaba abriendo yo ahora cerca de 11 y bueno pues queda la grabación también para luego consultar pero la pregunta es sobre que si es decir si habrían posibilidades de algún tipo de colaboración digámoslo así tibia en el sentido de que por ejemplo tú digas mira yo tengo aquí que hacer este trabajo este tipo de análisis necesito analizar estos datos podríamos pensar en involucrar estudiantes que tengan interés aprovechando una de las cosas positivas que nos dejó esta pandemia es que hemos aprendido a trabajar en la virtualidad tú crees que habría posibilidades primero si resulta de interés tuyo crees que sería viable que quedáramos en una cooperación o que los estudiantes de alguna manera se pudieran vincular para acercarse a este tipo de trabajos y quizás desarrollar su trabajo de grado o algo así claro siempre 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 está abierta la posibilidad para colaboración siempre porque algo que uno tiene que entender en ciencia es que no puedes hacer las cosas tú solo y yo creo que eso es de las cosas que todos hemos aprendido siempre necesitamos ayuda de algo y más y tener la visión de otra persona siempre es importante por eso los grupos grandes tienen centros donde van varias personas y tienen colaboración a niveles de en diferentes partes entonces claro siempre está abierta la posibilidad por ejemplo si un estudiante me dice es que me interesaría hacer este tipo de mediciones uno podría pensar en mandarle muestras para que haga ese tipo de mediciones allá o si quiere hacer un trabajo teórico también sí o sea cualquier idea también está bienvenida ahora bueno tú sabes que Andrés y yo hemos tratado de mirar la posibilidad de que vengan estudiantes porque sabemos que la universidad distrital tiene un convenio bueno tiene la posibilidad de enviar estudiantes a hacer pasantías o cosas así eso también es algo que hemos estado tratando de mirar las pasantías con esta universidad es un poquito más complicado por lo que he visto no la universidad digamos que hace más énfasis en las personas que ya están acá en Estados Unidos independiente de donde sean pero que ya están acá en Estados Unidos para hacer ese tipo de de pasantías entonces en ese sentido si ha sido un poco más si es un poco más difícil poder traer estudiantes que sería lo ideal a que no solo que colaboran con nosotros sino que también aprendieran y usaran ciertas técnicas que nosotros tenemos aquí que no hay en Colombia o que hay muy poquitas en Colombia entonces por ejemplo el sistema de fotoemisión XPS es tengo entendido que hay un sistema de XPS en Colombia uno solo y creo que está en la universidad de en la UIS yo no sé si la nacional tiene no he escuchado de eso entonces que pueda un estudiante venir y trabajar con ese sistema y aprender cómo manejarlo sería ideal pero entonces el problema son las digamos la burocracia que había que hacer en ese sentido pero intercambios en el sentido que yo puedo mandar muestras para que ustedes hagan análisis ciertos análisis o los estudiantes hagan análisis y hagan estudios con esa muestra se puede hacer que ustedes nos manden muestras para que nosotros acá por ejemplo si ustedes tienen un material que les parece interesante que se puede incorporar en este tipo de estructuras también nos lo mandan nosotros hacemos la deposición de lo que toca de lo que toca hacer del material extra que toque hacer y las caracterizaciones respectivas entonces ese tipo de colaboraciones si se pueden hacer y están abiertas ok muchas gracias bueno y además que el profesor Augusto Galvis acaba de ofrecer su STM entonces ahí le puedo mandar muestras para que para que haga mediciones eso bueno muchas gracias Celinda no a ustedes bueno pues creo que ya terminamos cierto vamos no hay más preguntas bueno pues Elena muchas gracias por agradecerte nuevamente por esa charla tan interesante por mostrarnos resultados preliminares de lo que están haciendo en tu grupo no a ustedes gracias por la invitación y nada olvidé colocar mi correo pero bueno si tienen preguntas o quieren mi correo lo pueden conseguir con César o pueden buscar Elena Echeverría ahora y es bueno vale no pues claro no hay aplausos no ponen aplausos sí sí aplausos muchas gracias Lenita muchas gracias a el profesor David Munevar acá yo he recibido por lo menos unos 35 mensajes diferentes que deberíamos hacer con mayor frecuencia que el moderador fuera otro porque lo hizo el profesor Munevar de manera yo no hice nada yo no hice nada será porque hablo menos yo no sé yo no sé y acá siguen llegando mensajes moderador Munevar moderador Munevar está usted invito yo sigo con la mano levantada acá es la emoción ah bueno pues gracias también a los chicos a Paula a Mafe a Brian a Laura Heredia que es una nueva monitora que contigo de la licenciatura en química y bienvenida al coloquio y muchas gracias por todo el apoyo como siempre digo sin estos chicos muy pregado poder lograr esta iniciativa del coloquio licenciatura en física y por supuesto de nuestro coordinador Jorge Munevar que nos ha colaborado justamente con seguirle dando pulmón mediante la asignación de los monitores al coloquio y a los que nos acompañaron hoy a todos por aquí a los visitantes amigos a el profesor Edwin Herrera que ya se fue si es que ya muy tarde para el 5 como las 11 de la noche para él bueno muchas gracias nos vemos en 8 días si se puede y están invitadísimos todos este viernes inauguramos la conmemoración del Día Internacional de la Luz que se conmemora lo organiza el grupo semillero grupo Pica de Materiales y lo hace mediante un evento a lo largo de todo el mes los viernes todos los viernes del mes comenzando este viernes 7 de mayo 7 de 14 21 28 de mayo hay una programación muy interesante invitados charlas retos premios hay premios para los chicos que participen en los retos y bueno y pues tratar de seguir trabajando unirnos desde por lo menos este tipo de actividades académicas en medio pues de la coyuntura muy lamentable y muy triste que vive nuestro país y bueno muchas muchas gracias Helenita además de que es una fiel acompañante ahora pues nos nos concedió el honor de escucharte muchas gracias muchas gracias no señor gracias bueno chao